El diputado Alfonso Urresti. Muchas gracias, Presidente. Saludar por su intermedio a los ministros que nos acompañan y más allá de las diferentes intervenciones que han puesto acento en aspectos del reajuste, el ingreso mínimo mensual. Yo quiero referirme al salario mínimo regionalizado, que es un aspecto que se ha discutido en profundidad, hay un proyecto de ley discutido, pero creo que acá se han dicho algunas afirmaciones que no corresponden a la realidad. El parlamentario ha señalado que la vida en Santiago es más barata, más cara. Yo creo, por su intermedio, señor Presidente, que eso no corresponde a la realidad porque los salarios son mejores en la región metropolitana. Hay una oferta de trabajo, hay una oferta de servicios, hay una oferta cultural, de transporte, de infraestructura mucho mayor. Y claramente lo que subyace y se refleja en el sueldo, se refleja en el salario de muchas personas, es la inequidad territorial en este país. La posibilidad de buscar trabajo, de generar trabajos de calidad y competitivos en regiones, es claramente inferior. Porque nosotros tenemos un centralismo exacerbado en este país. Porque lo que subyace en esta discusión, y especialmente causó mucha impresión, el comentario que virtió el subsecretario de este gobierno en la Comisión de Constitución cuando se le consultaba sobre el salario regionalizado, es que no se dispone de cifras certeras y confiables a nivel del Instituto Nacional de Estadística para poder determinar efectivamente cuál es la actividad productiva en regiones. Yo tengo aquí un oficio, señor Presidente, en el cual me contesta el Instituto Nacional de Estadística, en la cual señala que la medición de cesantía solo se hace y se aplica en aquellas ciudades mayores a 100.000 habitantes. Yo le quiero señalar por su intermedio, Presidente, a los señores Ministros, que la región en la cual yo vivo, con 12 comunas, solo la capital regional, Valdivia, tiene esa población. Y con esto me da la razón que en las 11 comunas restantes, San José de la Mariquina, Río Bueno, Panguipulli, Máfilo, Corral, cualquier comuna de las 12 de mi región, no se hace un estudio acabado por el Instituto Nacional de Estadística para medir la cesantía. Y cuando nos establecen que el promedio de la región que ha bajado, y me parece bien que haya bajado, porque hay más gente empleada, es un promedio, pero cuando uno va a la comuna del lado, o comunas rurales, comunas aisladas, la cesantía se eleva en varios números. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tener efectivamente un salario mínimo regionalizado? más allá de la asignación de zonas que me parece bien y que se ha discutido acá y que obedece a un concepto histórico de poder fortalecer y poder ayudar a aquellos funcionarios que trabajaban en aquellos lugares más alejados. Aquí lo que subyace es la inequidad territorial de este país. ¿Por qué en nuestras ciudades, por qué en Valdivia la benzina es más cara que en todo Chile? ¿Por qué en ciudades de la periferia en ciudades que no son el centro metropolitano se les paga a los trabajadores y por su intermedio, Ministra, lo hemos conversado? ¿Por qué las mismas empresas constructoras que hacen grandes obras en Santiago les pagan el salario a sus trabajadores de la construcción más que los que le pagan en Valdivia? ¿Por qué? Porque se aprovechan, porque hay un centralismo, porque hay menos capacidad de negociación de las propias organizaciones. Entonces, el salario mínimo regionalizado es fundamental para eso tener instrumentos y tener la misma equidad de instrumentos del Estado en todas partes del territorio. Tener más competencia. No tener estacionalizada la generación de empleo. Tener efectivamente que el Instituto Nacional de Estadística tenga una medición certera. Yo le pregunto por su intermedio y estamos en el tiempo. ¿Ustedes como Ministro de Estado, el Ministro de Hacienda dispone de cifras confiables absolutamente de la actividad económica de cada una de las regiones y cada una de las comunas? ¿Dispone efectivamente, señor Ministro, por su intermedio presidente, de cifras precisas de cuál es la cesantía de la comuna de Corral, de la comuna de Mariquina o la comuna de Futrono donde viven chilenos que igual enfrentan estos flagelos? Entonces sacamos promedios, promedios regionales, promedios de las grandes ciudades y eso claramente genera distorsiones. Agradecería, señor presidente, que pudiéramos tener en algún momento respuesta a esas preguntas porque está en un oficio contestado por el Instituto Nacional de Estadística donde se aplica estas mediciones de empleo año a año. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra para continuar el debate al diputado Feliz